La provincia de Guadalajara ha pasado un fin de semana muy complicado por culpa de las altas temperaturas y su incidencia en los incendios forestales, a lo que hubo que sumar los trabajos agrícolas que contribuyeron a endurecer la situación. La peor parte se la llevó la Sierra Norte, aunque en todas las comarcas se registraron incidencias. Muchísimo trabajo para los responsables y trabajadores del Infocam, que tuvieron que multiplicarse por la reiteración de fuegos. Hasta un total de 14 actuaciones tuvieron que realizar, aunque la mayoría se controlaron en un plazo de tiempo relativamente corto, registrando lo más duro en Cogolludo, aunque la evaluación era positiva. Medios terrestres y aéreos tuvieron que intervenir en las diferentes localidades de la provincia, aunque en estos momentos no hay datos de ningún incendio activo.